El alcalde Enrique Peñalosa le da la bienvenida a la cumbre mundial más grande de jóvenes. Esta es la mejor oportunidad para visibilizar la ciudad a nivel mundial, pero especialmente para promover los liderazgos de los jóvenes en Bogotá. Son los temas que adicionalmente motivan a esta Alcaldía de transformación social, pero adicionalmente con mayores y mejores oportunidades para todos. La importancia es que los jóvenes llegan a Colombia, trabajan con jóvenes líderes de Colombia y empezar a liderar el mundo para hacer cambios positivos y mostrar al mundo que este es el principio de la paz. La administración del alcalde Enrique Peñalosa se ha enfocado en transformar socialmente esta ciudad, en construir infraestructura para el desarrollo sostenible, para generar igualdad de oportunidades ambientales, culturales. Y ese es precisamente el mensaje que queremos transmitir a los más de 1.300 jóvenes que van a venir de más de 196 países.